En Costa Rica las denuncias por muertes en lista de espera realizadas por una doctora han sido silenciadas por las autoridades del Seguro Social y ahora la denunciante es perseguida. Todo esto sucede en medio de una de las principales crisis de la seguridad social en ese país centroamericano. Veamos el informe de Fernando Francia. Sofía Bogantes es médica cardióloga. Desde 2013 ha realizado denuncias a lo interno de la caja costarricense del Seguro Social que no fueron escuchadas. La denuncia es por el fallecimiento de las 141 personas esperando un procedimiento que nunca se les realizó. La solución de las autoridades fue intentar despedirla sin resolver el problema planteado. Si se implementan una serie de acciones que no van orientadas en cuanto a la gestión de la lista de espera no van orientadas a resolverle el problema al paciente sino más bien a eliminar al paciente de la lista de espera. Ahora la doctora Bogantes y el sindicato UNDECA luchan por su restitución. Creemos que es las mismas autoridades de la institución quienes han montado esta persecución del nivel más alto. Este no es un mal único en la caja costarricense del Seguro Social. Hay otros funcionarios que también son perseguidos. Hay una larga lista de funcionarios y funcionarias que dan un paso al frente para denunciar problemas, para buscar corregirlos y en lugar de escuchar se les persigue y se les acosa. La caja, encargada de salud y pensiones, maneja el 11% del Producto Bruto Interno y desde hace varios años se han detectado innumerables problemas financieros. Muchas personas vimos que el problema financiero era la punta del iceberg de un problema mucho más grave de índole político-institucional, es decir, de cómo se gestionan los recursos en la institución. Al punto que una de las principales recomendaciones que se hizo en el 2011 fue renovar mediante concursos públicos a toda la plana mayor. Las modificaciones necesarias en la caja, pese a los diversos cambios de gobierno, no se han realizado. Y una decisión política, que debo decirlo, no existe esa decisión política. No existe la voluntad política para realmente realizar los cambios que la institución necesita. Grandes empresas buscan diversas formas de bajar su contribución obligatoria a la caja. E incluso el Estado tiene una gran deuda. El pago de esas deudas no alcanza para solucionar problemas relacionados con su gestión. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.